Pues buenas tardes, soy Traxium Unibit. Sed bienvenidos al capítulo décimo de esta serie de Elder Kings, que estamos en un momento de máxima tensión. Como fui imbécil perdido y le dimos a mi hermano Will, que lo hicimos por Willmore, aunque por cierto, murió, le dimos un título nobiliario, perdimos la herencia. Y nuestro hijo que nació muy tarde, que es el elegido, tiene 12 añitos, entonces le quedan 3 años, si no me equivoco, 3 o 4 años para hacerse mayor de edad y poder heredar la república. ¿Cuál es el problema? Que tendrá muy poquito respeto y por eso estamos ahorrando dinero a saco para metérselo y de este modo que puede heredar, porque es que si no se va a poner muy difícil la cosa. Voy a bajar la velocidad, que me di cuenta de que si lo hacíamos a 3 de velocidad como que iba a petar. Tenemos 65 años, así que es muy probable que palmemos. Si palmamos perderemos el Ducado, otra vez. Tenemos arpullido, pero bueno, esperemos que no pase. Nos vamos a casar con esta señora, Rasala Minichi, y nuestro heredero se hace mayor en Second Seed, no sé, es que no me sé los meses, pero vamos. Que muy a mi pesar no puedo gastar el dinero en inversiones, etcétera, que es lo que me gustaría. De todos modos, nuestra república mercante no va demasiado mal, tenemos bastante territorio, aunque por aquí hay otra. A ver, ¿quiénes son estos? Lolzanic, la liga de Lolzanic. ¿Quién es esta gente? ¿Eres tú? A ver, nivel A y Plinian. No, esto es el árbol, no me interesa. ¿Es esta gente? ¿What? Ostras, hay una mega liga mercante aquí, que se las ha arreglado para construir en esta zona. Será bastante buena, imagino. Vale, pues cuidado. Tenemos reclamaciones, un montonazo, de territorios que nos han quitado, entre otros. Volsk y Re. O sea, a esta gente le podemos hacer la guerra. Y este hombre tiene 2.000 tropas, nosotros tenemos 1.100, poquísimas. Vale, éramos miembros de la hermandad de los espadachines esta, es verdad. Estamos ya en el cuarto rango, nos da bastante prestigio. Vamos a aceptarla, esperemos no palmar, pero bueno. Hoy me estaba vibrando bastante el teléfono, ¿qué pasa? Ah, vale. Ganamos 10 de oro y 100 de reputación. Esto nos deja bastante cerca. Y estamos en guerra otra vez, contra la reina. Ah, no, 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 estamos con otra reina. Eishmarch quiere conquistar Ustungra. Vale, Eishmarch es este reino, bastante, bastante tocho. En principio supongo que nos ganan. Y aquí hay otra guerra, por aquí, por la invasión preparada de Skyrim. Que vienen con 2.500 tropas y esta viene con 4.000. Vale, en principio no creo que pueda ganar, no tiene 1.000 tropas. Vale, en principio no gana. Bueno, pues nada, vamos a cruzar los dedos y dejarnos conquistar porque sinceramente no me voy a gastar dinero en repeler esta invasión. No puedo y creo que no nos importaría servir a otro rey. Se nos ha muerto Ragnar por una disposición enfermía. Bueno, pues lo siento mucho por el pobre. Efectivamente te está bloqueando a Spush y Destroyer, claro. ¿Se está perdiendo algún fotograma? Decime por favor si se pierde porque es bastante molesto por vosotros, digo. O sea, yo no lo noto, pero es molesto porque a vosotros se os petaron y eso es un rollo. Vale, tiene 13 añitos y Uthgar tiene 14. No sé qué haremos con esta. Somos el Chairman, ¿verdad? Podríamos declararle independencia. Está bastante fucked la mod. Le declaramos independencia, eso nos ahorrará bastantes problemas, pero no sé hasta qué punto. Luego nos podemos basalizar a Ismarch y creo que estará más tranquila la cosa, sinceramente. Así que vamos a ello, yo creo. Tiene mil hombres, tenemos más nosotros. Vamos a... Es el momento, porque si no vamos a perder mucho. Independencia. Vale, ahora solo tenemos una guerra. ¿Podemos llamar aliados a nuestros vasallos? ¿What? ¿Hay que llamarlos a mano? Bueno, pues vamos a armar sus levas, ¿no? Que están por ahí, ¿vale? Y no sé por dónde más hay, pero bueno. Vayamos a levantar estos también. Y bueno, están ahí 1500 hombres, pero son de Ismarch. Nosotros deberíamos simplemente tomar soledad o acabar con estos de Halfringard. Vamos a Cold Stone de momento a Piedra Fría, supongo. Se repite lo que decías, pero no se ha repetido más, ¿no? Nos está bloqueando. Oh. Parece que nuestra reina gana a invasores, de algún modo. Ahí, estos no los ve abandonados, ¿vale? Bien, ganamos 100 de oro, eso me gusta. Siempre me gusta ganar oro. Ya digo, mi mayor tensión de momento es lo que os digo. Que necesitamos que tenga 15 años. En el momento en que tenga 15 años le metemos por 1800 ducados. Directamente. Vale, y eso, asediamos Cold Stone y luego Soledad y debería darnos la independencia. Y luego, un poco pushy, por así decirlo, pero nos vamos a baseizar a otros tíos. Porque, otra cosa no, pero yo quiero sobrevivir. Y entonces, quizá nos podemos meter en este reino, que tenemos bastantes reclamaciones. Ahí presionarnos. Pero bueno, a ver en qué se queda todo esto. Estamos guerreando por la independencia, así que... Vale, esto lo tenemos ya, vamos a asediar Soledad. Y así no nos hacen mucho caso los enemigos, que en principio estamos en guerra con Mascante. Vale, reclamaciones débiles. Vale, nos dan igual. Vale, comandantes. Vamos a poner comandantes, importante, estamos en guerra. Patricio, en principio debería poder servir. Y mago de la corte. ¿No teníamos a nuestra hermana o algo así? EBT, 96 tacos tiene. La leche. Joder, se nos ha muerto toda la familia, ¿eh? ¿Os dais cuenta? Cuando las tropas se crearon en el castillo de Palacio Azul, descubrieron una reliquia de gran importancia. A quien Boker Roydan se había escondido ahí. Vale, pues hemos conseguido una reliquia en principio. A ver. Ahí está. La caída del Príncipe Niveo. Calidad 4 más 5 de Infantería Ligera más 3 de Marcial. Está genial. Tenemos una armadura de acero también. Lo que no tenemos es... Un arma, porque salimos a nuestro hijo, ¿vale? Vale. Con suerte no nos ataca nadie y acabamos la guerra tranquilamente. Ahora, somos enemigos de... Somos enemigos de la reina. Pero vamos, que igual les da un poco igual. Guerra declarada, menos 50, ¿no? Y traidor. Traidor porque es por estar en el consejo, puede ser. Te metes en otro reino y conquistas sus vasallos, cual hará. Yo creo que esa es la clave. Y sobre todo, de aquí que tenemos bastantes reclamaciones. Lo malo es que creo que no nos va a dar tiempo a presionarlas. Aquí va a salir un mega ejército. Esperemos que no nos haga mucho caso. Venga. Vale, hay que asediar un par de plazas más. Pero deberíamos poder. Sin demasiado problema. Eh, bueno. Ahí está, 74% y no llegamos al 100%. Vamos a asediar aquí también. ¿Por qué no llegamos al 100%? ¿Esto es nuestro o qué? ¿De quién es? Casa Goldsall sí que es nuestro, yo creo. Vale, batalla de Dragon Bridge. Vale, 78% no me da la paz, ¿no? No. Nada, vamos a seguir asediando, es lo que hay. 1.800 hombres aquí. Hay que cruzar un poco los dedos. Pero esto ya mal aliados, ¿qué tengo que hacer? En principio no. Vale, pues aquí nos van a partir el cráneo. Efectivamente, vamos a ver si conseguimos salir. No. Pues nada, nos retiraremos y en principio no perdemos nada porque nos derroten estos. Ah, qué rabia, tío. Rabia porque nos hace perder un montón de trufas. Le tiré a 3 y es que da igual. Bueno. Efectivamente no nos afecta al Warscore, este en 87 deberíamos llegar al 100% sin demasiado problema. El tema es que ahora nos quiten el asedio de soledad. Creo que no pueden. 91, vale, vale, vale. Esto avanza bien. Es triste ver a toda la familia muerta. La verdad es que sí. Joder, se lo han sobrevivido nuestros 3 hijos. Esta habrá que casarla con alguien. Bueno, ahora que vamos a ser independientes, podremos buscarle algún matrimonio mejor. Supongo. Antes de que nos invadale a alguien, quiero decir. Vale, 100% vamos allá. Sí, a ver qué ganamos. 100 de prestigio, ¿no? Vale. Sin más. Vale, pues somos independientes. Y bien. Vale. Pues no sé si forzar un poco la máquina y esperar. O intentar meterme ya directamente en un reino. De Yure no pertenecemos a ningún sitio. Pero esas provincias pertenecen a algún sitio. Bueno, el imperio de Cirodil, obviamente, no lo vamos a formar ahora mismo. Reino de Skyrim. Tenemos cuatro provincias. Son bastantes más. Vale. Pues claro, es que esto será como un reino de estos falsillos. A ver, yo me metería en este porque tenemos reclamaciones, sinceramente. Solicitar invasión. La madre. Ofrecer basalización. Tiene menos rango. O sea, que es para delelo nuestro rango. Comprendo. Y los de Bismarck. Tenemos menor. O sea, estamos al mismo nivel. Entiendo. No tiene mucho sentido, ¿no? O sea, en principio estamos al mismo rango. No lo he terminado de entender. A ver. Está en 14 años. Vale, está a puntito. Y esta. Igual debería... Bueno, es genio. Es que ella es genio, claro. Vale, vamos a que se case con ella. Perfecto. Vale, pues deberíamos buscar algún modo de... De ver dónde nos metemos. Porque en solitario es... Solitario es soledad. Va a ser difícil sobrevivir, sinceramente. Es que no nos deja, ¿eh? Literalmente. Vale, dejan casarnos con Rasalam. Vale, con esta señora. Que no me acuerdo qué tenía. La verdad. Somos sexual y lucuriosa. No sé yo. Eh, nos casamos o qué pasa. Vale. Ahí está. Vivía lejos. Eh, mi hija te ha pedido que pases tiempo con la familia. Vamos a hacerle caso. ¿Por qué no? Está se casó con Will. Pero es la Zayn ahora, de Coldwind. Ah, mi hija. Vale, vale, vale. Vale, pues a ella no le vas a dar caso. Eh, vale. ¿Y esta con quién la podríamos casar? Es fea tú, pobrecita. Vale, pues hay que buscar un buen aliado, la verdad. La ambición de este hombre es casarse. Jefe de Feorl. No sé dónde está eso. Hombre. Por aquí no nos viene mal. Este está comprometido. Evermore. Carrera blanca. Es que como todos son reinos falsos. No. Bueno, ya veremos tranquilamente. A ver, queda poquito para que nuestro hijo sea mayor de edad. Vamos a ver. Y si no, lo que podríamos intentar es convertirnos en un... En un reino normal. No sé. Bueno, no te hieras, eh. Queda poquito. Queda muy poco. Venga, bien. Vale. Y esto lo ha conquistado Bleakwind. Vale, pues me gustaría avasalearnos, sinceramente. Es que entiende que tenemos menos rango. Mira, podemos hacer guerras de conquista. Joder. Si tuviera... Si no nos tenemos que dejar un dineral, podríamos contratar mercenarios y hacer una invasión, eh. Claro, pero por un solo condado, no sé yo, ¿no? Arrasar soledad. ¿Qué es esto? Porque esta no es la esfera de influencia. Conquista de soledad, ¿no? Sería lo suyo. Vale, supongo que son guerras fronterizas. A ver. Venga, hazte mayor ya. 15 años. Entonces se hacen mayores a los 16. Es casto, me cachis la mar. Y homosexual. Esto es un poco problemático, eh. O sea, no por ser homosexual en sí que no tengo ningún problema, sino por... Que no sé si tendrá hijos. Y el jefe este... Liberar cautivos. Es que este hombre tiene como muchos años, ¿no? Y pocas tropas, en realidad. Podríamos invadirlo. Vale, pues me asusta un poco la independencia ahora mismo, la verdad. Habríamos pasado a ser parte de este reino, entiendo. Igual nos conquistan. El tema de que nos conquisten es que nos quiten territorio. Que ahora mismo no me interesa mucho, la verdad. ¿Cómo estamos de límite de...? Vale. De puestos comerciales. Compound. Deberíamos tener uno más por tecnología, ¿no? Efectivamente. Nos queda poquito, nos queda poquito. Venga, ahí. Vale, pues estoy sudando como un pollo, eh. Terrible heredero. No, hombre. La dinastía... Dependemos de este hombre. Para que sobrehiva. De todos modos espero tener algún hijo más con esto. Si es posible. ¿Y este está en guerra o qué? ¿Dónde estás, hijo? Templo de Berketh. Pues que le haría alguna guerra a esta gente, muy alegremente, por soledad, ya ves. ¿La princesa esta ya no le caemos tan mal? No. Qué curioso. Tiene un montón de reclamaciones. ¿Y el hijo? Digo que igual nos interesaba luchar contra ellos. Tema es que me gustaría enfrentarme rápidamente. Tres mil hombres. Es que claramente podríamos enfrentarnos a él. Con el mercenario sin problema. Con la de pasta que tenemos. Venga, hazte mayor, por Dios. Tiene que salir el evento del matrimonio. Entonces era como que ya se puede casar, tal. Es que creo que le vamos a casar con alguien lujurioso, sinceramente. Porque, vale, ahí está. Hemos preparado un heredero, por fin, a la edad de 69 años. Vale, pues obviamente os casáis primero. Ambición, ambición, mostrar valentía en la batalla. Ser un señor de la guerra. A ver. Quiere aterrorizar a las cortes de Nirn. Vale. Pues no sé, convertirse en rey, supongo. Vale, entonces, importante. La república. 359 de respeto. Es poquísimo, tío. Y mi mayordomo. A ver, podemos intentar asesinar a alguien. Pero es que con estas diferencias tan pequeñas. Y que me falta heredero designado. Claramente eres tú. Vale. Pues nada, vamos a meter el dinero al saco. Ah, mira, con 700 ya nos dejó. Vale, vamos a meter un poquito más. Vale. Ya tenemos asegurada la república. Perfecto. ¿Y este quién es? Vale, se casan. Facciones peligrosas. Hola. 1300 hombres. ¿Mueve mi mariscal? ¿Por qué? ¿De dónde saca tantas tropas, tío? A ver. Reclutaremos mercenarios si es necesario. Pero vamos. Me parece un poquito... Un poco sobrada, ¿no? No, no va a funcionar. Vale, pues no sé, tío. Te caso con mi hijo. No, no, no te voy a quedar mejor por esto, ¿no? Jotío. En fin. Vale, pues vamos a tener una rebelión en principio. Tío. No sé si me hace mucha ilusión. Vale. A ver, el elegido. Me parece perfecto que seas homosexual. De verdad, no tengo ningún problema. Pero al menos, por favor. Al menos un hijo. Un hijo. Solo un hijo, ¿vale? Vale, deseo comer. Vale, la sala me desprecia por eso. Pero la sala, por Dios. ¿Esta señora qué es? ¿No me lo dice? No, no me lo dice. Bueno, es lujo, tío, es un principio. Dar un regalito que salga del complot. Hemos descubierto a un nació el dragón. Por los Aedra. La varonesa Carlota de Sarai es Dragonborn. Qué guapo, ¿no? Mirad, aquí está su rasgo. Mirad. Este personaje ha nacido con la sangre y el alma de un dragón. Los nacidos de dragones son conocidos por ser favorecidos por los dioses. Más 5 de marcial, más 3 de intriga, más 2 de diplomacia, 5 de aprendizaje, 1 de salud. Y de opinión general, destreza personal. Qué brutal, ¿no? Y esta no es mi vasalla, por supuesto. Es del reino de Evermore. A ver, ¿qué podemos hacer? Vale, vamos a mandarle regalos, como decís, para ver si se salen del complot. 105... 105... No. 105 no le voy a mandar. Y este hombre me odia como muy fuerte por no estar en el consejo. Y no va a cambiar la cosa. Así que creo que me preparo para una rebelión. Vamos a cambiar lo que hace este hombre. No, es que está entrenando tropas ya. ¿Por qué no sube esto a 1900, que es donde debería estar? 400... Ah, porque está en Ravenscar. Pues vamos a ponerlo en Ravenscar. Y me gustaría hacer más edificios, la verdad. Pero en el momento paciencia. Mátalos a todos por traidores. Pues debería... Lo que pasa es que esta que no se reveren... Vale, ahí está. Vale, obviamente no me voy a chantajear. La cuestión es la siguiente. Necesito mercenarios. Vamos a intentar no pedir un préstamo. Estos, por ejemplo, que son más pequeños. 800 cuestan 5 al mes. Debería poder mantenerlo. Sin demasiado gasto. A ver dónde aparecen, ¿vale? Vale, ahí están. Perfecto. Esos 400 son controlables. Y se han revelado aquí también. Bien. Vale, puestos en el consejo un mariscal. Mira, tú mismo. Oye, 25 de mariscal que tiene el animal. Vamos a ponerlo ahí. Pero bastante bestia. Este hombre tendríamos que ponerle a recaudar. Pero recuerdo que queríamos sacar la práctica comercial. Que estamos ya muy cerca. Con la práctica comercial podremos hacer un puesto comercial más. Y así aumentaremos nuestro nivel de felicidad. Directamente, ¿vale? Es algo proporcional. Asesinatos. Es que no sé por qué no funcionan nunca los asesinatos. En este... Creo que es cosa del mod. Pero no van. No funcan. Vale, una. Te tengo que casar con alguien. Jacón. Que es un patricio. De nuestra casa, de hecho. Pero no está rebelándose contra nosotros. No le ha apoyado al final el otro, ¿no? 1500 hombres, hombre. A ver. No le ha apoyado, pero... Me lo está apoyando. 4500 de respeto. A ver. ¿Puedo permitirme quitarlo entonces? Vamos a dejarlo en 4000. Y mi hijo, si fuese bastante bueno, podría comandar ejércitos. No. No puede. Se va a dedicar a otra cosa. Hazle un hijo. ¡Le he hecho un hijo! ¡Le he hecho un hijo! ¡Vamos! Esto... Hay pocas cosas que me hacen más felices en este mundo. Que esto. Vale, Favonius. Hijo mío. Quédate quieto. A ver, necesitamos comandantes. Una puede comandar. ¡Oh! Es médica. Es médico. Que diga. No me voy a inventar las palabras como otros. Vale, pues una va a liderar la batalla. Vale. No le han reforzado de momento. Deberíamos poder ganarles rápidamente. Perdemos dos al mes. Vale. Es asequible. Vale. Tienen bonus de defensa aquí. Es bastante buena para defender. Nordwatch. Siempre lo ha sido. Dime que llegas antes de que acabe el asedio. Perfecto. Y estos van a dar un paseo, ¿no? Vale. El 16%. Me gusta. ¿Podríamos asediar esto? Sí. No debería tardar mucho. Y estos creo que se van a dar una vuelta. ¿El foco de la rebelión dónde está? Aquí. Vale. Pues lo asediamos. Perfecto. Entonces me gustaría sinceramente ahorrar dinero e invadir un poco a Blake Queens. Blake Queens. Buenas, Kawak. Soy bienvenido al stream. A ver. Ya vino con el bombo. No me jodas. Me la está liando. Oye, es posible, ¿eh? No sé si va a salir la conspiración. Mi señor, tengo una gran idea para un monumento. Ostras. El monumento es mucho prestigio. No me interesa ahora mismo con este hombre. Este hombre que creo que ya ha ganado bastante prestigio. Vamos a decepcionarle. No es mi... Lo siento, amigo, pero... Vale. Este hombre está ganando mucho respeto. Debería tener cuidado. Es que si mi hijo fuese comandante... Pero claro, me arriesgo a que palme. Tampoco es plan. Entonces tenemos bastantes reclamaciones. A este le podríamos sacar tres provincias. Bueno, cuando acabemos esta guerra vemos. Porque tres provincias de una tacada puede merecer la pena el dinero que nos gastemos. Una hija. Vale. No está mal una hija. Vale. Sugirme nombres. Y vamos a beber un poco de agua mientras tanto. El padre se llama el elegido, ¿eh? Yo ahí lo digo. Tengo un proyecto de comprar varias cosas. Un micrófono. Una cámara, mejor. Y... ¿Cómo se llama esto? Y un foco, ¿vale? Para que ilumine bien esas cosas. Y no morirme de calor. No sé qué delay hay. A ver. Delay, delay, delay. Que no sé hablar. Vale, perdón. Sugerid nombres para hablar. Según Twitch primer. María... Uy, va. Venga. No me responsabilizo de esto, ¿vale, chicos? Ostras. 2500 sombras. Alzamiento de los ocho divinos. En un país que casualmente es nuestro enemigo. No es como que me interese ahora mismo que haya rebeldes aquí. Oye, ¿os podríais pegar con estos y dejar de existir? No. Casi. Vale. Pues vamos a darles caña. Van a Ravenscar en principio. Eso está bien. En Ravenscar creo que esa es nuestra base militar. Vale. Vamos a esperar a que lleguen el día 29. Vamos a darles caña. Ahí están. 972. Deberíamos aplastarles. A ver si estáis su líder. Y luego traemos cautivo. O preso. O lo que sea. Vale. Ahí está. Parizote. Lo esperaba menos. Pero este mozo a veces no se sabe. 67. Vamos a Farrún. Deberíamos, ¿no? Vamos a Farrún. Oye, y ahora cuando derrotemos a este. Que se ha rebelado. Y en teoría es un noble y tal. ¿Qué ganamos? Prestigio sin más. Y lo encarcelamos. Bueno, a desterrarle. Seguramente nos dé un montón de pasta. Y pasta es igual de edificios. O a guerras financiadas. Por lemur. Bueno, a ver. Me sabría mal. Pero Push Destroyer ya casi puede morir. Vale. Es que casi quiero que comande. O que sea comandante. O algún título honorable que le dé prestigio. Ahí ya tiene, ¿no? Concer título honorífico. Prestigio mensual. Baster 80. Prestigio mensual 1.20. 1.20. Vale, vamos a darle. Este de 1.20, ¿vale? Que gane mucho prestigio. Y... Porque el prestigio... Recuerdo que es igual a respeto. Y... El respeto es igual a... A mantener el... La república. Que de momento vamos bastante bien. Nos ha costado lo suyo. Está claro. Pero bueno. Tenemos al Pullido. De todos modos. Creo que va a vivir unos años más. Nuestro rey tiene pinta. Siniestras fuerzas conspiran. Esta es mi sobrina. What? ¿Tú de quién eres? Cascanueces. Teníamos una hermana que se llamaba Cascanueces. Vamos a buscarte un matrimonio, ¿no? El jacón este lleva un tiempo como... Queriendo casar, ser hombre. Vamos a darle el gusto. Eh... Menos 200 es como un patricio. ¿Por qué? ¿Por qué es inferior el patricio? Un varón guay, ¿no? Vale. Y a nuestras hijas deberíamos buscarle también santo matrimonio. A las pobres. Que me van a tener un hijo y no sé de quién. Me gustaría darle matrilineal a esta, sinceramente. No la puedo casar con su hermano. Por la de concubina, guau. ¿No me deja matrilineal? ¿Será que no es legal? En este videojuego. Vamos a... Me gustaría que fuese mayor de edad, la verdad. Ahora les buscamos a alguien, no os preocupéis. También podría palmar a este señor. Y así me ahorraría un montón de oro, la verdad. Es que no hay forma, eh. De que muera aquí la gente. A ver, vamos a mirar. Maestro de espías se me ha muerto. Y está esta señora, que es mi señor esposo. Vamos a mandarle a estudiar tecnología. A ver, ¿dónde están bien... Tecnológicamente. A ver. ¿Aquí? A ver. La capital comercial, aquella con el... Ni el ahí. Yo creo que han nacido aquí estos. Pues vení aquí, no. ¿Dónde puedes estudiar tecnología, hija? Pues vente aquí, coño. Es que hay que decirlo todo, tío. Perdemos oro. Sí, en principio sí. Vale, pero no debería durar ya mucho más esta guerra. Y si le desterramos, al ser patricital, creo que le incautamos toda la pasta de la casa. Vale, tenemos un montonazo de prestigio. Vale, ¿te puedo desterrar? No. Vale, pues te voy a recitar poesía. A ver. Ah, y le liberamos. No, no, no. No, no le vamos a liberar. Vale, te vas a estar ahí un tiempecito, hijo. Vale, 4.000. Es que me da mucho miedo que este me alcance. Y meter más pasta en la campaña no me hace mucha cara. Vale, pues... Acciones y pensoraje. A una de la clandestinidad. Vale. Esta gente está en guerra. Como muy tocha. Reina Wiley. Tiene 2.600 tropas. Y están defendiendo contra este que tiene 2.300. Rito de media. Wiley. Es que hay March. Es que es bastante grande este reino, tío. Y estos están en guerra también, a ver. Ah, mira, la han liberado pero la han hecho ciego. Me debe un favor. Ven a la guerra conmigo. Vale. El rey tiene 2.900 tropas. Y está en guerra contra la reina esta. Que tiene 4.000. Debería perder. Pues parece que está ahí la cosa. Aprovechamos para meter tajada. El único uso que tienen las mujeres en las repúblicas de este juego es casarlas para ganar prestigio. Te recomiendo casarlas con nobles muy mayores que mueran pronto y volver a casarlas para ganar más prestigio. Qué buena idea, macho. Vale. Pues vamos a hacerlo. Pero es que el problema es que estos creo que ya son... Mira, ganamos 250 de prestigio por algún motivo. Vale. Y tu hija con... Vale. Hace una casa, me parece correcto. Mientras no me... No me supongo un amenazo. Vale. Esa casa efectivamente nos anda un montonazo de prestigio. Ojalá, los comandantes son bastante patéticos, eh. Hay que ponerse manos a la obra con el tema militar en este juego. Vale. A ver. Esto me está rayando. ¿Cuánto prestigio ganas? Es que este hombre es mayor. Ese es el problema. Factor de edad. Cero. Prestigio 3.900. Y tu prestigio 600. También podrían hacer... Sitios para ganar pastas. Vale. A ver. 69. Necesitamos 80, ¿no? Necesitamos 79. Que bueno. Al caso. Es similar. Vale. Vale. Creo que podemos meter Tafada en alguno de estos reinos. Sinceramente. Ostras, White Room. ¿Qué ha pasado aquí? ¡Guau! ¿Te puedo casar con alguien? No. Vale. A ver, a ver, a ver, a ver. A ti no te puedo invadir. A ti no voy a ir de reclamaciones. Ay, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Vamos a mirarlo bien. Me interesa el más Bleak Wind y este de aquí, supongo. Y estos están en guerra con Eastmarch. Se aman el justo. Gana este. El tema es que no sé si tenemos pasta como para ir a la guerra. Yo esperaría quizá un poquito más. Que se desgasten. No sé. Vamos a esperar un poquito. Y si se muriese este, me quedaría como más tranquilo, la verdad. ¿Cuánto ganamos? 5 con 7. Pero es que tampoco estamos recaudando. Es algo que me interesa como un montón. Podríamos llegar a ser maestros de esta orden también. Algún día. Guarden. A 2000, 2000 de reputación. Bueno, algún día lo conseguiremos. A ver. Vale, me lo va a quitar, ¿eh? Hay que meter más pasta. A ver, si se muere ese señor, está claro que nosotros vivimos bastante. Ostras, si invadir algo de aquí, parecen más débiles. Y tanto que son más débiles. Conquista de Yehena. Oye, pues vamos a ello, ¿eh? Mi nieta María, una paja muerto. No. Maldita sea, tío. Se ha muerto. Ahora vamos a aclarar esa guerra. Y era genio, tío. Guay, era buenísima. Hola, qué pena, tío. Y tú no estás embarazada, ¿no? Bueno, sois jóvenes, tenéis toda la vida por delante. Yo creo que podéis hacerlo. A ver. Vamos a juntar tropas. Y con estos los disolvemos, casi. Arliehena. A ver, supongo que mejor que nada. Creo que me van a asesinar, sinceramente. Creo que eso era un... Inspeccionamos la barandilla y te das cuenta que alguien ha cerrado sus anclajes. El mínimo roce de codo sería suficiente para que todo se derrumbe. Dios, o sea, esta señora está conspirando contra mí. Mi señor esposa. Canceladísimo. Vaya que sí. No me da el divorcio. Hay cosas como muy violentas, ¿no? Eh, liberar. Y destrarar no puedo, ¿no? Vale, si la mando a alguna... Liga. Ojo, qué pena. Es mi señor esposa. Que era bastante buena como maestra de espías. Aquí. Mientras no la cazan en la capital. Vale, estamos viajando bien. Vale, llena. No me interesa mucho en sí, sinceramente. Pero yo qué sé. Van con 1.300 tropas. O sea, son unas cuantas. ¿Perdemos dinero o no? Vale. Eh, si es cuestión de tiempo. No tenemos comandantes buenos, tío, no. A ver. Cortesana. A mi hijo. Uf, no sé yo. A mi hijo no lo voy a poner, me parece. A ver si no son demasiado paquetes y me perden esta batalla. Sería molesto. De narices. Tú es más cabrón. Bueno, bueno, calma. A ver. Podemos nombrar carlos. O dime que hay buenas noticias. 70 casi, tío. Vale, tiene un bonificador positivo. Igual perdemos, eh. No me sorpreme, tío. Uf. Vamos a perder. Tiene toda la pinta. O ganamos al final y todo. ¿O qué? Pues no sé ni cómo, sinceramente. Vamos a sediar. Es que vamos con unos comandantes más malos que el hombre. Y podemos encarcelar a esta también. ¿Really? Es que esta lo que quiero es que tenga niños, la verdad. Este quiere hacer amigos. Tú eres tonto hijo. Tienes que tener un niño, coño. Que me va a quedar sin descendencia. Este paso. Y tropas como que nos faltan siempre, ¿no? No termina de reforzarse nunca, nada. Podríamos hacer algún edificio. Sí, moral o algo así, tío. O sea, no sé. Algo. Algo mejor. Esta señora ya no es maestro de espías. ¿Y por qué me querría asesinar? ¿Y tú por qué no me das el divorcio, tonto? ¿La hago? Y esta es que... No sé si quiero encarcelarla realmente. A ver. ¿Divorcio? ¿No me lo da? Este tío es tonto, macho. Y aquí es que está porque también me ha conspirado. Esta es muy buena, tío. Y tan buena. Es una magistrada de 10. Vamos a intentar aguantarla. Es que tienen que tener hijos. En la cárcel no van a tener muchos hijos, sinceramente. Se ve bien, ¿no? No haberte casado. A ver, con 72 años la verdad que ya no sirve de mucho, ¿no? Ah, y el patricio este que no lo hemos mirado. No, no quiere nadie. Bueno, no pasa nada. ¿Cómo va esto? Me gustaría que me notificase, que me avisasen en el momento en el que me quitan la sucesión. Bueno, creo que lo hace, ¿no? Con esto. Voy a tener que meter más pasta, tío. ¿De verdad no te puedes molir? No sé. Dí que pa' uno que nos cae bien. ¿Queda en cárcel o no, tío? Yo creo que debería. Y eso que nos caemos bien. Reinado corto. ¿Qué me estás contando? A ver, hazle un hijo. El elegido. Hazle un maldito hijo. No es tan difícil. Creo. Estos siguen dándose de leches. Cuatro mil hombres. Va ganando ella ahora, ¿eh? Va ganando ella ahora. Yo creo que va a ser nuestra oportunidad de tomar soledad. Sinceramente. Vale, vienen por aquí. Terminamos el asedio. E iremos a por ellos. Encarcelar a tu hijo y que herederé el otro. No tenemos más hijos, me temo. Vale. Han puesto un mandatario. Este va a morir de viejo, yo os lo digo, ¿eh? Hasta que le pasa. Headlander. Vale. Vale. Ahora iremos a por esto. 68%. Vamos a por ellos. Vamos a dejar por aquí el capítulo ya, chicos. Gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.